Música Buenas tardes, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, se informa que durante esta tarde continuarán las lluvias con chubascos en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, donde también se espera haya actividad eléctrica y granizo. A lo largo de la Sierra Madre Occidental persiste la atmósfera inestable, provocando lluvias con tormentas eléctricas. En el sur y sureste del país, las lluvias vespertinas a nocturnas serán de intensidad fuerte. El fin de semana se contempla sin mayor cambio a lo que hemos experimentado a lo largo de la semana, así que tendremos que salir preparados para las lluvias propias de la temporada. Solo en la región norte del país, la presencia del nuevo Frente Frío Número 1 originará nublados con lluvias y vientos moderados, y no se prevé descenso de temperatura. Recuerden seguir la información meteorológica en nuestra página de Internet o en Twitter, arroba huracán con agua. Hasta la próxima. Hasta la próxima.